Ahora, esto preocupa, es cierto, y al parecer WWE va a empezar a hacer cambios. Hola chicos, bienvenidos a otro video. Espero que tengan un feliz viernes. Como verán en el título, vamos a hablar sobre un tema algo preocupante y es la situación actual de Monday Night Raw en cuestión de ratings y de producto. Antes de arrancar con el tema, como siempre, señores, aquí les tengo la prueba de que muchas personas que ven nuestro video no están suscritos. Así que si todavía no te has suscrito, suscríbete, es completamente gratis. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video de nuestro canal. Así que vámonos, señores, de una vez, porque Monday Night Raw esta semana, como muchos de ustedes ya lo saben, arrojó una cifra total y completamente alarmante. La marca roja arrojó 1.500.000, y sencillo, digámoslo así, en rating general en sus 3 horas de contenido. Esto de verdad que ha alarmado no solamente a los fanáticos, no solamente a los conocedores, sino que también a la misma WWE, porque todos los reportes indican que los altos ejecutivos de WWE no solamente están preocupados, sino que tienen una actitud de, hey, ya entendimos el mensaje de que hay que mejorar el producto. Pero vaya que yo me voy a remontar a hace dos años, a estas mismas fechas. No sé si muchos de ustedes recuerdan, cuando veíamos ese Monday Night Raw con toda la familia McMahon en medio del cuadrilátero, una semana después de que Monday Night Raw arrojara la cifra más baja en la historia de su espectáculo, con 2.100.000 y tanto de rating, salía Vince McMahon, Shane, Stephanie, Triple H a hablar con el fanático en medio del cuadrilátero, diciendo que las cosas iban a cambiar, que desde este momento la autoridad la tenía el universo de WWE, que iban a empezar a hacerle caso a los fanáticos para que todo esto se reflejara en las cifras, que iba a haber una nueva WWE. Muchos pensaron que esto era el inicio de una nueva era. ¿Y qué tal les ha ido en estos dos años? Dos años que pasaron, wow, bastante rápido diría yo, pero ahora estamos viendo la cifra histórica con el rating más bajo de Monday Night Raw. Un millón y medio, y yo sé que los fanáticos de AEW me van a decir que el episodio de la semana pasada de AEW venció en demografía de 18 a 49 a Monday Night Raw, y que AEW es mejor que WWE, WWE va a morir y AEW va a quedar. Ok, es lindo, es bonito que AEW Dynamite haya vencido en la demografía de 18 a 49, en rating general no venció a Monday Night Raw, todavía está muy lejos de eso. Digo, es algo bueno para AEW Dynamite, pero, pero, no es algo que podamos jactarnos en este momento, no es algo de que AEW pueda sentirse orgulloso y decir, estamos pateándole el trasero a Monday Night Raw. Todavía eso no va a pasar. AEW en este momento no es preocupación para Monday Night Raw. La máxima preocupación de Monday Night Raw en este momento es su propio producto y el señor que está sentado en la gorilla position dándonos este tipo de contenido semana tras semana. No es que el Monday Night Raw de esta semana haya sido malo, señores. Tenemos que empezar a entender cómo se manejan los ratings. Los ratings, más que nada, se manejan por la expectativa del fanático al show de la siguiente semana. Si tu espectáculo de la semana anterior fue malo, tenlo por seguro que el de la próxima semana va a arrojar ratings negativos. ¿Por qué? Porque el fanático no tiene nada de motivación para ver tu espectáculo. Esto es lo que está pasando con Monday Night Raw. El hecho de que sean tres horas, yo creo que le está jugando en contra, porque la tercera hora es la que menos rating arroja y esto viene ya de hace años. Muchas veces yo he dicho Monday Night Raw necesita cambiar su horario a solamente dos horas. SmackDown durante muchos meses sí le ha estado pateando el trasero a Monday Night Raw porque saben cómo utilizar sus dos horas. Vamos, que no es un producto de cien, no es un producto de cinco estrellas, pero SmackDown está siendo mucho más interesante que Monday Night Raw. Ese Monday Night Raw que es la marca preferida del señor Vincent Kennedy McMahon, ese Monday Night Raw que es el bebé del señor McMahon que nació primero, que era el estandarte, la bandera de WWE, en el año 2020 ha sido, y hay que decirlo, en mayor parte una porquería. No pueden seguir dependiendo de los mismos luchadores semana tras semana. Estábamos hablando de una marca que se la pasó por seis meses dándonos los mismos feudos repetitivos con combates iguales semana tras semana. Ustedes creían, WWE, que eso no iba a afectar los ratings, sin que el fanático no iba a ver, que estaban viendo exactamente la misma parrilla todas las semanas, solamente con cambios pequeños. Ahora, esto preocupa, es cierto, y al parecer WWE va a empezar a hacer cambios. Esto es lo que ha dicho Wrestling Boats, esto es lo que ha dicho Wrestling Observer, Pro Wrestling Insider. Dijeron que Vince McMahon se preocupó demasiado y que los cambios podrían empezar automáticamente luego de TLC. Sabemos que TLC es este fin de semana, que ya no pueden hacer grandes cambios a la cartelera, pero que ellos van a empezar a hacer cambios grandes. De hecho, ya el management o los altos mandos de WWE le han pedido una lista a los escritores, a los creativos de WWE, de los luchadores que ellos piensan que no han sido bien utilizados para poder empezar a utilizarlos. En esa lista la he visto y han mencionado nombres como Carmela, como Cesaro, como Chad Gable. ¿En serio necesitas una lista? ¿Cuando los fanáticos están pidiendo un empuje para Cesaro? ¿Desde cuándo? 2016, yo creo, ya casi cuatro años, el fanático pidiendo. Yo creo que la WWE subestima el conocimiento de los fanáticos. Los fanáticos saben lo que quieren ver. Ellos conocen lo que quieren ver. Ya no quieren ver Babyface empujados a la fuerza. No quieren ver heels tontos que solamente son graciosos para Vince McMahon. Ellos quieren ver cosas diferentes. Quieren empezar a ver en WWE un producto más deportivo. Ok, conociendo a WWE, la manera de pensar de Vince McMahon, yo espero que estos cambios no tengan que ver con traer leyendas todas las semanas a Monday Night Raw para incrementar el rating. Ojalá no hayan visto el incremento de rating que tuvo AEW trayendo Steam, porque, brother, créeme que Vince McMahon es capaz de organizar el roster de 1992 para ver si el fanático se interesa en el producto. Yo creo que esto no es la solución, de verdad. A mí me parece que teniendo un roster como el que tiene actualmente en Monday Night Raw es totalmente capaz de dar un producto de calidad semana tras semana. Pero bien, amigos, eso es lo que quería conversar con ustedes el día de hoy. Un tema bastante preocupante para todos los fanáticos de Monday Night Raw y de WWE especialmente. Déjenme aquí sus opiniones. ¿Qué creen que tiene que hacer la WWE, en este caso Monday Night Raw, para poder salir del hueco del hoyo donde se encuentra en este momento? ¿Cuál sería la solución a ese problema? Ténmelo aquí en los comentarios. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Recuerden que en el Wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos.